Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Bien, ¿qué tal? Si, la cosita equilibra, ¿no? Con un aula de medias significantes, no más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy buenas. Hoy quería ver sobre el terreno los trabajos que se están llevando a cabo en todas las playas del litoral de Granada, que se vieron afectadas por distintos fenómenos de temporales. El caso concreto de Almuñécar fue ya en el otoño del 21, que se sumó también en el 22, en el turno de este año 22. Y los últimos que han ocurrido también los días 3 y 4 de abril, que han afectado al resto también de bordallas de otros municipios que acabamos de visitar, pues desde Almuñol hasta prácticamente aquí de nuevo en Almuñécar. Quería ver la envergadura de este proyecto tan potente que afecta fundamentalmente a tres playas del municipio de Almuñécar, una inversión muy importante que está ejecutando TRAXA, con total garantía, por lo tanto, de solvencia técnica y de experiencia en este tipo de actuaciones, que supera el 1.100.000 euros, porque son actuaciones muy importantes como consecuencia de deterioros que también han generado, en algunos de los casos, pues una retracción, una pérdida de todo lo que es la masa del depósito, de la playa, la playa seca, como se denomina técnicamente, y como nos están explicando los técnicos toda la mañana, pues en algunos casos casi del 50%. Estamos aquí en Belilla y, bueno, pues también queremos ver la situación que ha habido en Totogro y, lógicamente, en la herradura también. Nos cuentan también los técnicos que la situación del temporal que se ha producido, donde ha suplado el Levante de una forma intensa y pertinente, cambiando los ciclos, porque normalmente es una de Poniente, pues ha hecho que no haya esa posibilidad de recuperación, ¿no? También por las propias estructuras naturales que tiene este tramo de costa, ¿no? Punta de la Mona, pues por ejemplo, desde el País de los Muertos impide que se pueda volver de nuevo a recuperar el Cotobro, en definitiva, una estación compleja. Los trabajos están avanzando a buen ritmo, las perspectivas que tenemos es que, lógicamente, en el momento álgido, que, lógicamente, se produce en verano, ¿no? Y que, por lo tanto, para finales de este mes estén a disposición ya completamente las tres playas que han sufrido daño de la actividad turística, una actividad turística que voy a decir aquí en las muñecas que es absolutamente fundamental, pero que contribuye también a toda la economía provincial. Por eso le agradezco el interés y el compromiso que presenta la Diputación viene siempre manifestándome y hablando con el tema tanto de los estigones como de todos los municipios que están pendientes, como en el caso completo de la regeneración de las vallanas. Se ha reaccionado de forma inmediata, ha habido una resolución el día 12 de abril, después de lo temporal del 3 y 4 de abril, y se ha sumado esa actuación de 900, casi un millón de euros, a esta de 1.100.000 de aquí de Almuñecas. Yo lo que confío y tengo la confianza absoluta de que, con la empresa Trasa, con la dirección, con la gestatura de costas, que se termine en ese plazo y que las playas puedan estar absolutamente disponibles. Hay casi más de 16.000 metros cúbicos, si no me falla la memoria, de aportación que se va a hacer a las playas para intentar regenerarlas. Aquí, a través de la cuenca del Guadalfeo, fundamentalmente, que está siendo el lugar de extracción, previo a informes favorables, como no, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es la competente. Y, bueno, pues me consta que se está haciendo un trabajo para que haya una playa en las mejores condiciones posibles para esta temporada ya de verano, que precisamente venimos de una situación de los dos años de pandemia y necesitamos, irremediablemente, que sea así. Así que agradezco también al Ayuntamiento la complicidad que está teniendo en este caso, en concreto, y, bueno, que entendamos todo, ¿verdad? Yo creo que es un momento que, entre todos, tenemos que conseguir llegar a tiempo, lo vamos a conseguir, y que, a partir de ahora, pues, tomar las medidas correspondientes que nos van a intentar evitar que sucedan, pues, situaciones como las que estamos viendo, que también hay que decirlo, que estamos inmersos en pleno cambio climático y que, a veces, pues, las respuestas no son las precedentes o las históricas a las que estamos acostumbrados, sino que se producen fenómenos que, como en este caso nos comentaban los técnicos precisamente, ese viento intenso de levante permanente genera una alteración y, seguramente, no es para lo que estaba preparada la costa, que está más vinculada a la defensa del poniente, ¿no? Según me dicen, insisto, los técnicos a los que les agradezco las explicaciones que esta mañana nos están dando. Como podemos ver, las máquinas están trabajando a toda máquina, nunca mejor dicho, y, bueno, a partir de ahora, pues, agradecerles la visita sobre todo al delegado de Gobierno que hoy ha podido ver de primera mano la importancia que tiene para nosotros las playas, la importancia que tiene este aporte que se está realizando para que buscan, pues, como tienen que lucir en esta etapa estival y ya hemos aprovechado su visita, pues, para también poderle mostrar algunas deficiencias que tenemos en Escolleras muy importantes y que, bueno, como bien ha dicho él, pues, se va a comprometer a mirar el expediente y poderle dar una solución definitiva al tema. Así que, agradecer la visita, agradecer la actuación que ha sido rápida y necesaria porque ya sabemos que estamos en mayo y nos falta, ya está la gente, pues, deseando bajar a la playa y poder vivir, pues, el turismo y nuestro tesoro que es nuestra playa y nuestro mar y nuestro clima. Desde luego, agradecer la visita del delegado del Gobierno que se interese en cómo se están realizando estas aportaciones de arena a nuestras playas, más que necesarias. Por un lado, agradecer, desde luego, esta actuación como, insisto, más que necesaria para poder salvar el verano, ya se hizo el verano anterior y, desde luego, sin estas aportaciones no podríamos salvar el verano. Desde luego, nosotros vamos a seguir reivindicando los espligones necesarios para Cotobro, para Peñaparda y también una solución definitiva a la escollera de Aquatropi. Pero también creo que corresponde insistir en que sin esta actuación tan rápida, tan comprometida, de venir un millón cien mil a nuestras playas de un millón ochocientos de toda la costa, que ha ido a toda la costa de Granada un millón cien mil y se han parado muñecas en la herradura, desde luego, es de agradecer y nosotros así lo hemos transmitido al delegado y, por supuesto, también a su delegada del Gobierno.